Daniel Parice era uno de los socios o de Mundo Cine o de SBP. De SBP era Daniel Parice, era uno de los dueños de SBP. Y uno de los que estuvo en SBP era el distribuidor este Jorge, que culminó, me lo crucé varios años luego, así que había más de un testigo, lo que pasa que era un hombre muy mayor.